En cuanto a los países que están dando pasos hostiles hacia nosotros, contra nosotros y nuestra economía, están pidiendo a sus propios ciudadanos que se abriguen y que se aprieten el cinturón. Y diciendo sobre eso, que la razón por la que sus condiciones se están deteriorando es porque nos han impuesto sanciones. Así que esta es una situación bastante extraña. Estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones en cuanto a proveer, suministrar energía, recursos, en su totalidad, completamente todo el volumen. Hablamos de esto hace un par de días. Lo que se supone que debemos suministrar, lo estamos suministrando, y ellos nos dicen que van a bloquear la importación de petróleo ruso. Los precios son altos, la inflación es sin precedentes. Ha alcanzado máximos históricos. Los resultados de sus propios errores están tratando de culparlos a nosotros. Esto es algo obvio para nuestros expertos. Simplemente están encubriendo sus decisiones para engañar a su propia población.